hey qué tal chero de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión me encuentro en san francisco chinameca no me venimos a darnos una vuelta a una caminata medio extrema verdad no como la cueva de la serpiente ahí sí es como que éramos serpientes subimos ya de último va gateando pero venimos a otra nueva aventura y caminata medio extrema que vamos para la piedra del toro aquí en san francisco chinameca es un lugar bueno no conozco pero me han dicho que está para venir a hacer turismo caminata está pero de lujo así es que aquí estamos con nuestro amigo texacuango magazine cómo estamos ahí vamos a hacer esta caminata nuevamente con mochito miren la otra vez que fuimos la verdad que llegué a la casa y me dio unos calambres tremendos hoy no sé qué va a pasar no pues dicen que un poco más pequeña vamos hablando y con los hipotes del instituto que dicen que allá es más lejos como el doble así es que y estamos acá bueno no no podríamos ir solos verdad porque nosotros no conocemos pero gracias a ella la alcaldía de de acá de este lugar que nos van a bueno aquí el encargado de turismo nos va a llevar a siempre la alcaldía de france san francisco chinameca miente aquí estamos miren que está el encargado o del turismo verdad ahí apoyando el turismo ahí estamos miren bueno cuéntenme cómo es que más o menos está la caminata bueno saludos a todos si una caminata relativamente corta creo que en 30 minutos llegamos el último ascenso y ahí es un poquito complicadito pero es poco así que es moderado la intensidad vamos a ir relax vaya las personas que que están van a ver el vídeo van a decir bueno cómo están en cuanto a la seguridad y en san francisco chinameca gracias a dios como una zona que es bastante tranquila y la seguridad en el país cada día va mejorando y en san francisco chinameca no es la excepción así que nos vamos a divertir y todo tranquilo bueno haga la limitación hay a las personas que se vengan a hacer turismo a san francisco chinameca y que se pueden comunicar con la alcaldía de san francisco chinameca y para gestionar ahí el día y la hora verdad los que ya han visitado la piedra ya tienen su rato de no venir pues los invitamos a que regresen y los que todavía no saben de qué estamos hablando ya lo van a conocer así de que si les interesa que yo estoy seguro que sí pues se pueden acercar a la alcaldía o pueden echar una llamadita y nos ponemos de acuerdo y nos vamos cuál es su nombre a milcar a milcar ahí está mire buscan en la alcaldía municipal y aquí de san francisco chinameca así es que démosle con todo mi gente vaya gente que estamos ya caminando rumbo a la piedra del toro aquí vamos por las calles de san francisco chinameca y aquí vamos encontrando los emprendedores bueno día que lleva solo limón desde donde viene usted ah bueno la felicito por su emprendedurismo suerte bueno gente ya ven y encontramos a los primeros emprendedores bueno san francisco chinameca de bajaditas de bajaditas y subidas va así es que las personas que viven en la parte de abajo son los que cultivan más la tierra y les toca subir está roto una tubería ahí cosa seria va bueno vaya gente miren típico de los pueblos miren san francisco chinameca ahorita vamos con todos los poderes a esta caminata a ver qué tal cómo nos va y ahí está firula y este bravo es chuchita brava la jodida ya vamos y bueno gente ya casi estamos llegando a nuestro objetivo la piedra del toro acá en san francisco chinameca hay bonito lugar para hacer turismo acá en el salvador vénganse san francisco chinameca gente Bueno, nos vamos a subir hasta allá A esa punta de esa piedra, yo no sé Pero ya con verla desde aquí Ya se ve que es extrema Así es que démosle con todo Algo característico De aquí de San Francisco Chinameca Es el agua El agua en abundancia Hay bastantes nacimientos Acá en San Francisco Chinameca Y este Bueno, este es un río Aquí nace Panchimilama Ese río lo encontramos que se une con otro río Allá en la cueva de la serpiente O sea, súper lejos de acá Así es que miren gente, ahí están Nacimientos de agua Cristalina acá en San Francisco Chinameca Vaya amigos Aquí está, miren Yo digo famosa porque varias personas la conocen La piedra del toro Y tiene su historia, ¿verdad? Tiene su historia, la vamos a conocer ¿Sabe usted la historia de la piedra del toro? Sí, la conocemos Cuando estamos arriba Bueno, bueno, ahí están A nosotros nos contaron una A ver si coincide con la que usted tiene Ya está, miren La piedra del toro Ey, pero Desde acá Gente da un poco de miedo Subir hasta la punta Allá está, miren Un poco de miedo Porque se puede destrabar Así es que ya Ya vamos buscando El caminito Miren pues San Francisco Chinameca Ey, vénganse a hacer turismo Pues ahí ya les dije Que solo se pueden contactar ahí Con la alcaldía de San Francisco Chinameca Y ellos les pueden ayudar Miren Turismo acá en El Salvador Así se llama Siempre de San Francisco Chinameca Y si quieren Podemos ver Quizás la primera explicación En este cerro Si bien es cierto La piedra del toro Es como lo más conocido Ajá, lo que se resalta Resalta Pero si se fijan Tenemos todo un sistema De piedras De rocas Sí es cierto Allá podemos ver por ejemplo Esta Allá se resalta otra En el fondo Quizás por lo de lo lejos El celular no lo enfoca bien Pero sí Hay zonas rocosas Pero como está Lo que serían los árboles No se logra distinguir todo Y otro punto es Que se pueden acceder a todas De hecho Podemos ir a todas Y cada una Tiene su particularidad Pero La más complicada Y la que no se pueden perder Si es la piedra del toro La principal Esta es la principal Así es Ok Bueno aquí comienza Lo extremo Para llegar a la piedra Ay Aquí joder No va a costarme Porque todos los demás Han sido más tranquilos Pero ahí vamos Vamos Mira Así como siempre Nos cuesta Sí pues sí A los rangers Sí Ahí vamos Aquí vamos ya A lo más extremo Para llegar A la piedra del toro Ay Aquí joder Nos cuesta bastante Siempre Los que estamos gorditos Miren Y aquí miren Hay que levantarse Así que vamos a cortar Un poquito Por la mienta Y eso es lo bueno Que es extremo Va Vamos Alex Ya se trabó Se trabó Se trabó Se trabó Alex Me quedé trabado Ah me quedé Estás todavía Ves No haya No le haya No le haya No le haya Se voy 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 Pero sabes por qué Porque no No quiso dejar de grabar Pero se trabó Yo sí Bonita experiencia Acá en la caminata Para la piedra Para la piedra Del toro Pues aquí está Es lo más extremo Pero Dicen que es poco O sea no es mucho Pero estos gordos Pero estos gordos Se cansan rápido Ay pero no viejo Yo ya voy para los 51 Y aquí ando Ve Con todos los poderes Todo esto lo hacemos Para que nuestros suscriptores Vean Los lindos lugares De nuestro país De mi querido El Salvador Ya estamos Ya estamos Estas son las que no se ven No Estas son las que no se ven Pero si tenemos Un sistema de rocas Bastante grande Estas son las que no se ven Verdad Si Ay disculpen mi respiración Pero voy cansado Ya Vaya gente Ya tenemos Escalada parte De la peña Del toro Allá Allá estábamos En aquella canchita Miren Hoy ya estábamos Arriba La caminata Es un poco extrema Pero no es mucho O sea que Está pasable Para cualquiera De mi edad Verdad Así es que Hoy falta Escalar Esta peña Y que ya nos van A explicar Por ahí Eh Porque tiene Su historia La peña Del toro Tiene su historia Así es que Miren Con este paisaje Ey Pero Ey Cuidado Ey 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 No hombre Está extremo Es para abajo Dame yo Ah no Hombre No quedo vivo Si me voy Ahí Dame yo Eso Bueno pues Falta todavía Démosle Con todo Que tal Nos mostramos Amir Carlos Díganos Un poco Acerca de la historia De este lugar Bueno Ahora si Ya nos encontramos En la base De la piedra del toro Ya pudieron ver la vista Y ahora vamos a explicar Un poquito De la historia Todo lugar Tiene un mito Todo lugar Ahí Mágico De nuestro El Salvador Todo tiene un mito Y la piedra del toro No es la excepción Fíjense De que Estamos aquí Este es uno De los puntos Más altos Del municipio Del departamento Y para contar la historia Les vamos a mostrar Algo Otros puntos Que tenemos Acá Entonces Vamos a girar Las cámaras Acá por donde ven Casi en dirección Del volcán De San Luisantes De Chichotepec Ahí existió Una hacienda Que se llamaba El Ángel La hacienda El Ángel Algunos amigos Lo conocerán Ya está Del lado De Tapalcoaca Pero estaba Justamente ahí En una de esas lomas Que vemos Y Allá Un poco hacia la costa Tenemos Este Los pueblos Mazahuatl San Pedro Y San Antonio Bueno La historia El mito Que tiene esta piedra Involucra Esos otros dos lugares Dicen Los abuelos Que Había un toro Un toro de oro Que venía A descansar A este punto Y los tres lugares Favoritos Que tenía Para recorrer Era La hacienda Y Mazahuatl Entonces el toro Hacía su vuelo Desde Mazahuatl Hasta la hacienda El Ángel Y venía A descansar acá Entonces hubo Una vez Que algunos Estadounidenses Escucharon la historia Y quisieron conocerlo Quisieron atraparlo Y lo vinieron A buscar Entonces El toro Pues desde esa vez Voló Y desapareció Y ya nunca más Se volvió a saber De él Hasta este día Tal vez lo encontramos Ahora Esta historia Desde Ya tiene sus años Verdad Si Ya tiene sus años Este A mi me la contó Mi abuelo Mi abuelo era De allá Por el 50 Entonces Esta historia Por lo menos Tiene sus 50 años Ok Bueno Entonces Háganle la invitación Ahí A las personas Que van a ver Nuestro video Que Que vengan A hacer turismo Aquí en San Francisco Chinameca Que existe Verdad Por supuesto Acá tenemos La vista Que ya la pudimos Compartir todos Es simple y sencillamente Espectacular La caminata Creo que Una persona Con Una salud Estable Y con ganas De aventura Con ganas de caminar Creo que no No hay ningún problema Realmente Solo son 5 10 minutos Que Que va a costar un poco Por lo demás Es súper tranquila Así que aquí Los esperamos Pueden contactarse Con nuestros amigos De Texacoangos Magazine El Salvador Departamento 15 Y el Salvador Departamento 15 De igual manera Pueden acercarse A la alcaldía Por ahí Nos ponemos de acuerdo Y nos venimos A dar este Este viajecito Un número de teléfono Si cae bien Ah vaya Vaya Entonces Sigamos Entonces Con Bueno Esta historia De De ese Toro De oro Pues Es bien Este Interesante Interesante Verdad Porque Pues si Es Son como Digamos Que le podemos decir Aneudotas Mitos Mitos Son parte de la mitología De nuestro país De nuestro pueblo Que es importante Conocer Porque a veces Al menos Ya Estamos un poco jóvenes Hoy Hoy viene El toro Hoy Hoy viene El toro Estamos llamando Lo escuchamos Nosotros Si lo vamos a agarrar Bueno Como hacer Para llegar A San Francisco Chinameca Bueno Si viene Desde San Salvador Los que andamos En busitos Nos podemos venir En la 128 Se puede agarrar Allá Por el mercado Central En la Terminal del Sur Y 56 centavos Nos llega Hasta Nos lleva Hasta el punto De la alcaldía Hasta el parque Directo a la alcaldía No hay donde perder Ey que bueno Vaya gente Ey nombre Después de la alcaldía Estamos Cuanto le hicimos 25 o 30 minutos Más o menos Por ahí Por ahí 30 minutos Nos dirigimos Hacia el copinol Y pues este es el copinol Y aquí estamos ya Vaya Vaya Acerca Un dato interesante De la piedra del toro Que es bien extrema Escalarla O sea Que si usted quiere Si viene Y es extremo O sea Le gusta la caminata Extrema Puede venir preparado Digamos Con algún lazo Sogas Zapatos Que no sean Lisos Y pues si Y con guantes Y hay que venir Bien preparado Porque Nosotros No venimos Preparados Para eso Y como que Me rajé Ya para subir Hasta allá A la cima De la piedra Porque es bien Extremo Así es que No venimos muy preparados Traemos zapatos Lisos No Y O sea Es demasiado Extremo ¿Verdad? Usted Vaya Usted me cuenta Que cuando usted Estaba así Pote Usted la subía Si Ya Nos rajamos Allá Ahora Cuando estábamos En el nuevo Cuando nos rajamos Pero si La verdad es Que ya Son varios años Que no me subo Yo creo que He perdido la cuenta De la especie Que he estado arriba Lastimosamente No podemos poder subirnos Pero creo que Los atardeceres Que se pueden Observar Acá Tremendo Aquí estamos Cabal Donde es la base De la peña ¿Verdad? La base La propia base De la peña Y Entonces La vista Es excelente Bonita Podemos traer Aquí Digamos Para venir A hacer Un almuerzo Acaba Con esta Impresionante Vista Chulada ¿Verdad? Se puede El marecito Y como Y como ya Le preguntamos Anteriormente Aquí Al encargado De turismo De la alcaldía De De acá Del lugar De San Francisco Chinameca Pues Está Pero 100% Seguro La caminata O sea No hay problema Si usted Se deja Venir Solo Pero También Puede Pasar Por la alcaldía Y ahí Les pueden Brindar La ayuda Para venir A este Maravilloso Lugar Que son Pocos Acá En El Salvador Por la Historia Que tienen Vaya También Allá Mira Allá Está El cerro Quezalapa O más Conocido El cerro El Tacuacín Que Primero Dios Un día De estos Lo vamos A escalar Allá Al final Miren Tiene Historia Porque Fue cuna Del indio Anastasio Aquino Así es Que Dicen Que está Plasmada Una huella Del pie Del Anastasio Aquino Allí En esa Vamos a ir Así es Que Pero aquí Estamos En San Francisco Chinameca Haciendo Turismo Pues No O sea El turismo Puede ser De mediodía Para los que No tienen Todo el tiempo Va Voy a venir Aquí a ver El atardecer Que a mi Me ha dado Bastante curiosidad Vamos Enicia Bueno pues Entonces Allí Mis agradecimientos Acá A la alcaldía Y al encargado De turismo De la alcaldía De San Francisco Chinameca Por habernos traído Aquí a este Maravilloso lugar Que Las personas Que les gusta Hacer caminatas Extremas Un poco extremas Y bastante extremas Porque aquí La hicimos un poco Extrema Porque nos subimos Hasta la piedra No pero Ya me imagino Subir a esa piedra Ya me imagino Impresionante Pero si venimos La próxima vez Vamos a venir Preparados Vamos a traer Lazo Aunque sea del pescuezo Nos vamos a amarrar Para no caernos Nivel 100 de 10 Si 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 alguien pregunta Qué nivel Es subir a la peña Del toro 100 de 10 Bueno amigos Ahí estamos De acá Desde San Francisco Chinameca Nos despedimos Así es Con otro maravilloso Lugar de aquí De nuestro querido El Salvador Y de la ruta panorámica Ahí estamos Mi gente Hasta el próximo Video Muchas gracias A todos los que ven mis videos No se les olvide De darle like Compartanlo Y si no se han suscrito Pues denle Con todos los poderes Que aquí está Monchito El Salvador Departamento 15 Traéndole los bonitos lugares De nuestro querido El Salvador Y aquí andamos Con nuestro amigo Alex Moreno Texacoango Magazine Ahí Búsquenlo ahí En las redes sociales Ahí está también El Moncho Ahí está Vaya gente Hay una bonita opción Acá En San Francisco Chinameca Para venirse A turistear Todo el día Saben Nos podemos ir En la mañana Para la En la caminata Para la piedra Del toro Y luego Vinimos acá Al parque Acá en frente De la alcaldía Y de la iglesia Parroquial Que van a estar Los emprendedores De acá Del lugar Comercializando Sus productos Y sería bueno Que si pueden Venirse Venganse A ayudarle A los emprendedores De aquí De San Francisco Chinameca Aquí Nos va a dar Un poco ahí De cómo está La cosa Para este domingo 19 A partir de las 9 de la mañana Acá en la plaza Pública De San Francisco Chinameca Acá nuestros Emprendedores Pues van a tener Una exposición De sus productos Hay una campaña Que ha sido Patrocinada Apoyada Por Visión Mundial Así de que Se está finalizando Esta etapa De formación De nuestros Emprendedores Así de que Aquí los vamos a esperar Aquí vamos a estar Todo el día Se pueden venir Si quieren disfrutar De ese clima rico De San Francisco Chinameca Ahí está Y repitiendo Lo que dijo aquí Nuestro amigo Monchito Podemos hacer La caminata Tempranito Son las 10 de la mañana 10.30 Ya está terminada Y se vienen acá A consumir Lo de nuestros Emprendedores Ahí se puede armar El viaje Excelente opción Domingo 19 Ey no hombre Ey apoyemos acá A los emprendedores De San Francisco Chinameca Ey sabes La vez pasada Que yo vine Con los emprendedores Lo peculiar Que comí Fueron Los tacos De conejo El taco Se llaman Taconejo Taconejo Vaya Ey Un taco Con carne De conejo Ey Delicioso Ey Gracias A los emprendedores Que Ey no nos cobraron Esa comida Fíjate Ey Hoy si la van a cobrar Gracias Ahí a los emprendedores Vénganse A San Francisco Chinameca A probar El taconejo Taconejo Ay que bueno Así es que Ey ahí nos avisan A nosotros O se vienen De un solo Acá para El parquecito De San Francisco Chinameca Que aquí van a estar Los emprendedores Esperándolos A todos Así es que Vémosle Por acá nos vemos Saludos Vaya gente linda De Youtube Hemos terminado Esta caminata Extrema Ey Estuvo bonito No estamos cansados Porque es poca La caminata Pero hay un lugar Que si es algo extremo La piedra del toro Ahí Ya escucharon Ahí La historia De esta piedra Aquí en San Francisco Chinameca Ey no hombre Vénganse A hacer turismo Aquí a San Francisco Chinameca Hay lugares bonitos San Francisco Chinameca Ey es de agua Tiene agua Nacimiento Por todos lados Bonito bonito Ahí lo van a ver En los videos Y pues aquí estamos Con el encargado Que ya nos llevó A dar ese tour Por la piedra Del toro Verdad Ahí estamos Miren Saludos Un gusto Haber acompañado Esta aventura Ha estado Muy bonita Creo que nos divertimos Las vistas No decepcionaron Muy complacidos Y ya saben Todos los que quieran venir Pueden contactarse acá Con los amigos De El Salvador Departamento 15 Con Texacoango Magazine Magazine O venganse aquí A la alcaldía Con gusto Los acompañamos Vaya Ahí está Alex Ey como estamos Ey como estamos Ey estuvo bonito Fíjense que yo ya había ido Pero fue cuando estaba pequeño Así que me trajo Gratos recuerdos Y muy bonito Hacer ejercicio Y todo lo demás Así que espero Que vean este video De principio a fin Y que sigan a Monchito Démosle con todo Bye Vamos Adiós 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 Adiós